Después de la escuencia de Barranquilla como sede inaugural del Mundial Sub-20, las noticias, preguntó el alcalde Alejandro Char acerca de cuándo estarán listas las obras de refacción del Metropolitano y esto manifestó. Esperemos estar el 31 de marzo al día con un estadio cero kilómetros y hacer una gran fiesta. Actualmente se trabaja en varios frentes, entre otros la colocación de 50.000 sillas en todo el escenario deportivo. Este viernes una comisión de la FIFA revisará todo lo que se hace en esta capital. Una mejor iluminación, mejor sonido, mejores camerinos, mejor sala de prensa, por supuesto. Ya cambiamos el césped, ya vamos a cambiar la pista atlética, ya tenemos un tablero digital. 18.000 millones serán las inversiones proyectadas para tal fin. Las declaraciones las entregó en la inauguración del puesto de atención en salud del barrio Santa María Contigua al hospital que allí funciona.